Muy buenas, ¿cómo estáis? Esto es Art of Gaming y estamos jugando Hellblade Senua Sacrifice. En el episodio anterior hemos cruzado por fin ese puente y tras pasar esta puerta nos ha recibido... Bueno, en el puente nos hemos tenido que enfrentar a unos cuantos colegis y al pasar esta puerta nos ha recibido un tipo muy grande, con un arma muy grande, que daba unas hostias muy fuertes y que nos estaba esperando en este lugar tan maravilloso que podéis ver. Podéis ver esa jaula, como hay un pobre hombre que ha pasado más tiempo de la cuenta en ella metido. La ambientación es espeluznante, meterse aquí es sobrecogedor y da un miedo que te cagas. Yo aquí no me metería ni loco, pero Senua es mucho más valiente que yo y allá vamos. Vamos a seguir en nuestro camino, en nuestra búsqueda. La búsqueda de Senua, la guerrera celta que está tratando de salvar el alma de su novio, Dillion. Y por estar ahí vamos a disfrutar de este séptimo episodio de Hellblade. Bienvenidos y bienvenidas. Ya está, ya termino. El episodio anterior empezó con un día soleado, despejado, bonito y ya veis que la cosa se ha puesto muy distinta. El entorno se ha vuelto muy hostil. Una gigante. Una gigante. Es exactamente lo que está haciendo nosotros, exactamente lo que está haciendo Senua también. Llegar hasta el mismísimo Hell para rescatar a su amado, ¿no? A Dillion, el alma de su amado. Vale, tenemos aquí unos símbolos que tenemos que encontrar, como en otros momentos. Vale, tenemos esos tres símbolos. Vamos a ver si conseguimos encontrarlos en nuestro entorno. La viaja a Hellheim no es una estrella. Cada uno encontrar su propio camino. Aline a ti mismo con sus secretos y vas a encontrar a ti. Podemos bajar aquí, a este barco. El efecto del oleaje está súper. Me parece que está muy bien representado. La verdad que con lo difícil que es siempre representar el agua, o al menos a mí me lo parece, que el agua siempre es un punto que queda como muy... no muy realista en los videojuegos. Bueno, vale, aquí a lo mejor las olas rompiendo. Vale, pero lo que es en esta parte, hasta que el oleaje llega a romper contra las superficies, me parece que está súper guay, súper bien hecho. Una vez que la zona donde rompe con las superficies, bueno, podía estar mejor, pero es que el agua me parece siempre, lo que decía, me parece una cosa súper difícil de representar bien, ¿no? Bueno, no me enrollo más, que tampoco es que yo sea diseñador de videojuegos ni nada, y me estoy metiendo a hablar de cosas que no sé. Las que no conozco más que como usuario. Se nos está poniendo alrededor una especie de... alrededor de la pantalla. Cuando tenemos cerca... No sé qué está pasando ahora mismo, la verdad. Cuando tenemos cerca uno de esos símbolos, o tenemos la posibilidad de enfocar uno de esos símbolos, de encontrarlos, localizarlos en el entorno, se nos ponen ya delante los... los tres... la forma de los tres símbolos. ¿Veis cómo estaba pasando ahora? Así que tenemos que encontrarlos por aquí. Se hacen más intensos cuanto más cerca estamos de encontrar a alguno de ellos. Supongo que como aparecen los tres... No sé si es que hay que encontrar los tres al mismo tiempo, o van de uno en uno. Vamos a ver. Voy a volver a bajar aquí, que quiero explorar bien este barco. Supongo que se podrá bajar por algún motivo. Vale, no puedo pasar de aquí. No puedo acercar más. La verdad que... Yo pienso que eso es el sol, pero está tan oscuro, no se sabe muy bien si es de noche, si es de día. Es un... una ambientación extraña, ¿eh? Una ambientación misteriosa. Vamos a ver. Voy a entrar aquí. ¿No puedo? Está cerrado. Quizás aquí. Podemos ver algo aquí. Sí, aparece... que la X está cerca, ¿eh? Este símbolo que es como una X. Puede que tenga que ver con este barco. Aquí hay algo. Vale. A lo mejor si me acerco por aquí... Vamos a ver. ¿Qué es eso, tío? Es como... No sé qué es. Es algo que está como flotando, pero no... No sé. Vale. Tenemos que encontrar la posición correcta para... para localizar esas formas. A ver. A ver. Puede ser aquí... A ver, a ver, a ver. No lo veo, no lo veo. Le da la sensación de que no ando desencaminado, pero no lo consigo ver del todo. No, no. Es por aquí. Es hacia aquí. ¿Más hacia aquí? No. No, lo tengo delante de algún modo, ¿eh? No sé si me tengo que alejar. Posiblemente no. Me tengo que acercar. No. Es por aquí. Y si me giro. Vale. Parece que es desde aquí desde donde voy a poder verlo. Ya, me hay que mirar bien el entorno. Ah, joder, madre mía, tío. Está ahí mismo. Estaba despistando. Me estaba yo secando con el barco. Vale, vale. Ahí la tenemos. Tenemos este ahora. Este otro. Este. Puede estar también por aquí arriba. No. Espera, espera, espera. Vale. A lo mejor esto nos da... Esta... Eso que nos hizo ver la X. A lo mejor nos da... Ah, ahí está. Nos da juego algo más. Sí, 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 sí. Es eso, venga. No me digas. Está ahí mismo. Un poco más hacia acá, quizás. ¿No? ¿La verdad? No sé, yo lo veo... Yo lo veo bien, ¿no? A ver si simplemente... Ponerse en otro lado. A ver aquí. No, no me vale. ¿No me lo deis por válido? Ah, pues yo... Yo lo veo bastante bien. Vale, vale. No sirve, no sirve. Hay que buscarlo en otro sitio. A ver. No, no, no. Me lo han dado por válido. Pues, a ver. Vamos aquí fuera. No. Vamos a colocarnos aquí. Si desde aquí podremos... Concéntrate. Has escuchado unas voces así... ...súper inquietantes, ¿eh? Se ve todo con ese... ...esa especie de tono azulado... ...alrededor del... ...que enmarca la pantalla... ...que no sé exactamente qué... ...que simboliza. Me decía... No. Yo creo que es allí dentro. Voy a volver allí dentro a ver si... ...a ver si hay... Cambiando la posición puedo ver algo. Soy malísimo con esto, ¿eh? Seguro que... Seguro que hay quien... ...está viendo esto y ya... ...y está ahí tirándose de los pelos... ...está ahí tirándose de los pelos en casa... ...diciendo... ...joder. Es ahí, tío. Es ahí. Ya lo habéis visto hace media hora. Pero yo no lo veo. La X sí. La X la tenemos. Vale. Y... Vale. Pero joder. Pero... Vale. La escalera. Ostras, tío. Ostras, tío. ¿Para qué te soy? ¿Qué pa' qué te soy? Joder. Es que apareció la escalera esa. No me di cuenta que antes no estaba. No sé. O sea... Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Ahora seguramente... ...me sirva... ...lo que estaba buscando antes... ...pero desde aquí. Claro. Claro. Pues desde aquí. Claro. Ahora sí. Vale. Sí que era eso... ...pero tenía que subirme aquí arriba. Venga. Genial. Es que te va guiando totalmente. Vamos. No. No. No hay perdón. No hay perdón para este nivel de... ...para este nivel de... ...de... ...de falta de visión. Vamos. Vale. Este... Vale. Sí. A ver. Estaba todo concentrado en esas dos... ...en esas dos... ...no sé. Esas dos estructuras de madera que estaban ahí... ...ahí colgando. Era bastante evidente. Bastante fácil. Y... ...yo estoy bastante ciego. Vamos a bajar a ver qué nos espera abajo. Nada bueno seguramente. Todavía estuve volviendo a ver el... ...el episodio anterior. Estuve... ...revisionándolo y tal. Me parece increíble esa escena en la que... ...en la que le hacen ver a Senua el cadáver de su... ...el cadáver de Dillion. Es una escena... ...y además está muy bien ambientada. ...con esa voz tan profunda... ...hablándonos... ...eh... ...la música. Pero vamos... ...todos los suplicios por los que están haciendo pasar a Senua... ...pizás uno de los peores... ...pues precisamente es ese, ¿no? ...ver el cadáver de Dillion. Es una escena tremenda, ¿eh? Es una escena del juego... ...tremenda. Bueno, pues abrimos puertas... ...nos vamos a encontrar... ...a esa giganta, ¿o qué? Autoguardado. No me quiero encontrar a una giganta, ¿vale? Quiero cruzar el puente tranquilamente... ...que todo vaya bien... ...que todo vaya bonito... ...pero no va a ser así, ¿eh? A ver, es enfalados ahí... ...¿qué ha sido eso? Va a pasar algo muy malo ahora... ...muy malo, muy malo, muy malo. La fuente de la oscuridad. Trofeo. Trofeo que posiblemente no hayáis visto... ...porque está mi geto aquí. Lo voy a quitar. Perdonad, ¿eh? Perdonad. Una parada, quitan eso. No lo habéis visto porque está mi geto... ...pero bueno, me acaban de dar un trofeo. Source of the darkness. La fuente de la oscuridad. Venga ya. Venga, fuerte, Zenúa, fuerte. No, no, no. Venga, venga, levántate. La lucha contra la oscuridad. Vamos, venga, vamos, vamos, vamos. Arriba, vamos a por la oscuridad. Vamos a por ese bebé gigante... ...oscuro, vamos. Pues no he sido yo, ¿eh? Adiós, la espada. No, de bebé gigante nada, ¿eh? Gigante, sin más. No, de bebé. ¡Suscríbete al canal! 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 Estos barcos, esas embarcaciones pequeñas, pero con las que recorrían distancias enormes los vikingos. Se están contando cosas de Senua. Estamos mucho más ágiles ya. Lleva corriendo mucho más ágil. Se ha recuperado un poco. Parece que está ahí arriba otra vez esa figura. Vale, pero antes de ir ahí, déjame explorar bien todo. Las formas de llegar. Se recuerda la primera vez que lo vio. En sus ojos joven se movió como danza. Esa figura que veíamos prácticamente con la espada es la figura de Billy. Esa luz. Supongo que habrá que subir por ahí arriba, pero quiero acercarme un poco por aquí a ver si hay algo. No sé, a ver qué hay. A ver el entorno también porque es un juego que también es para disfrutar muchísimo de los entornos. Los escenarios. Lo bien hecho es que está. La marco artístico brutal. A aquel árbol, tenemos que ir a llegar hasta ahí. Pero entonces, no hay que subir. Bueno, vamos al árbol. Las botas decían algo del árbol, vamos a llegar hasta ahí. No me creo que vayamos a llegar sin complicaciones, sin tener a nadie en medio. Quizás sí. Cuentan la historia de cómo conoció a Dillion. No es real, pero vamos, tenemos que picar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué sigue? No puedes luchar. Es solo decepción. ¿Cómo puedo, qué pareció a Dios? Si, solo se pudiera hacer el mismo. Ver el mundo a través de los ojos an los ojos, y danza con él. Perfecto. El mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el nombre? ¿Me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillion. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you. Make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! But her world changed the day the Northmen took him from her. I miss you. So no one knows that there's no going back to how things work. That there's nothing to go back to at all. Stay still. Stay quiet. Hide. Don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not going to let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Shut up! Wow! Wasc is incredible. I don't know. I'll leave out with you soon. Dillion? Is that you? I'll find you my love. I promise. Impresionante Las voces Unas voces nos dan esperanzas Nos dan ánimos Otras nos dicen que no Que atrás Que es un truco Es una locura Tener ese mundo dentro de tu cabeza Toda esa gente Diciéndote cosas contradictorias Dándote Tirando de ti en direcciones distintas Bien representado Está muy muy bien representado El tema de la psicosis De lo que es sufrirla Padecerla Vamos Nos subimos aquí A ver que encontramos aquí dentro Nada más Nada más Take it A sword A sword Take it Dillian left it for you Take it Take it Take it Take it Take it Take it It's a trick It's coming from there It's coming from there And there I need a sword I need a sword It's important Can you help me A sword appears whole But it is an illusion It shatter into shards long ago And it is said A great warrior Can reforge grammar By answering the trials of Odin One for each shard The roots of the tree of death Will take you to no Necesitamos una espada Tardo es De gente colgada ¿Qué es el shard? ¡Find it! ¿Es el metal runes? ¿Qué es el metal runes? ¿Qué es el metal runes? ¿Qué es el que hay? ¡Find it! ¡El metal runes! ¿Qué me he dejado? Pero primero tengo que encontrar Vale, vale, vale Me he dejado Me tengo que acercar entonces a estas Vamos a acercarnos a estas Estas formaciones que hay Un rey en el norte Forcé a los dwarves Para hacer una espada Que nunca fallece Y nunca roste Y que se rompería Y que se rompería Y que se rompería Y que traía victoria Y que se rompería Y a la espada Y que se rompería Y que se rompería Arlaría Y que enMaría Dejes que fueron Es la muerte Por ver Y Y het Es la muerte deOR Telegal updates Telegal Telegal Las Telegal 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 ¿De sensitive Vale Telegal Telegal ¿De obligal Estamos en otro sitio totalmente distinto Buah, qué bien pasa Y los efectos, buah Bueno, vamos a dejar el episodio Esperar a que termine Todas las voces diciéndonos Vuelve, es peligroso No hay salvación aquí Vamos a dejar el episodio aquí Ha sido un episodio muy de cinemáticas Básicamente donde nos han contado Un buen trozo de la historia Del pasado de Senua De cómo conoció a Dillion Y es como un episodio Un poco de transición de una parte del juego A otra, esa parte del juego en la que nos enfrentamos A los dioses del fuego y de la ilusión Y pasamos ahora a tratar de volver a reconstruir esa espada La espada forjada por Odín Grammar No sé cómo pronunciarlo bien Y parece que tenemos que encontrar los fragmentos Y en eso vamos a empezar ahora Vamos a buscar esos fragmentos Empezamos por la historia de esta espada De la espada Twirfing Si no lo recuerdo mal Los nombres se me hacen un poco difíciles Pero bueno Y vamos a empezar esta parte del juego Lo voy a dejar aquí Porque no quiero dejarlo justo a mitad de estar haciendo cosas Y tampoco quiero que el gameplay se quede demasiado largo Así que nada Bueno, yo estoy flipando Espero que vosotros y vosotras también La historia es sobrecogedora Además está muy bien contada Está contada de una forma muy intensa Yo me quedo tonto Me quedo totalmente pegado Mirándolo todo Y es que todo Es un juego De verdad que Bueno, siempre digo lo mismo de todos los juegos Jugadlo, probadlo Vivirlo por vosotros y vosotras mismas Porque de verdad que merece muchísimo la pena Y eso que todavía no ha terminado Estoy seguro de que lo que queda También va a ser exactamente igual de bueno Nada, muchas gracias por haber estado ahí En este episodio Espero que sigáis viendo los siguientes Y que estéis disfrutando de la serie en general Y que nos veamos en otros vídeos del canal también Nada Un saludo Disfrutad de los videojuegos Y hasta el próximo episodio Chao